Annette Kuburu enfurece en pleno programa en vivo y confronta a Conductor. Annette Kuburu sigue dando de qué hablar, en esta ocasión por haberle protagonizado un incómodo momento en plena emisión del programa de Maxine Woodside, en donde terminó confrontando a uno de los conductores. El programa de Maxine Woodside invitó a Annette Kuburu para hablar sobre su pleito con Andrea Legarreta y su contrato con Telemundo. Sin embargo, la actitud de la Conductora dio mucho de qué hablar. Al ser cuestionada sobre su próxima obra en medio de su trabajo en Telemundo, Annette Kuburu con evidente molestia, confrontó al conductor Ernesto Buitrón, pues este aseguró que la Conductora logró un contrato millonario con la cadena. Di un cachito del programa de ayer y te agradezco que digas que tengo un contrato millonario en Telemundo, ojalá tu boca se haga de profeta porque no tengo un contrato millonario, señaló. Con vigente molestia, la Conductora dijo que sabe respetar las jerarquías y poco a poco demostrará los resultados que le puede dar a Telemundo. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, pues al ser cuestionada por Ernesto Buitrón sobre una posible platica privada con Andrea Legarreta para arreglar sus problemas, Annette Kuburu molesta. Lo comparó con el reportero Alex Caffey. Este es tu nuevo Caffey, ¿verdad? Le pregunto a Maxine Woodside, burlándose del trabajo de Ernesto Buitrón, situación que dio mucho de qué hablar en redes. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.